Estamos de acuerdo que en crear nuevas relaciones puede parecer muy fácil. En nuestra época de universidad siempre tenemos tiempo para conocer personas. ¿Y por qué no? Para salir, enamorarnos y de ahí en adelante, bueno, muchas cosas más. No sé qué pienses, pero muchas veces no es sencillo crear relaciones de calidad. A veces estamos tan ocupados y pensando tantas cosas a la vez que no nos fijamos en lo importante que es tener una relación sana. Que nos aporte y nos haga felices en lugar de hacernos la vida más difícil, pero no. Resulta que nos empeñamos por crear las fugaces que nos hacen felices por un ratico y luego vea. Así que me cansé de ser el pañuelo de lágrimas de todos mis múmeros. Así que decidí investigar ese tema del amor y los noviazgos. Aquí les traigo los principios básicos para tener una relación de pareja que nos haga realmente ser felices. Bueno, primero, antes de amar a alguien debemos querernos a nosotros mismos. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Si uno se ama a sí mismo puede compartir ese amor con los demás. Segundo, ¿sabes cuál es la palabra que más usamos? Yo. Si queremos una relación sana debemos pensar en el otro, dar y compartir. Tercero, la comunicación es clave. Muchas veces el problema no está en lo que decimos, sino en la forma en cómo lo decimos. Cuando de amor se trata, estoy seguro que encontraremos las palabras indicadas y la forma de decirla. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la... Cuarto, recuerda que los mensajes de texto y las redes sociales no son el único medio para comunicarte con tu pareja. ¿Dónde estarás? No hay nada mejor que mirar a los ojos a tu pareja y tener un diálogo sincero. Quinto, todos hemos tenido experiencias buenas y otras malas que afectan nuestras relaciones. ¿Me creó? ¿Cómo que no? Ya me conozco esta historia, ya me pasó. Aprendí a perdonar y a pasar la página. Entonces disfruta tu relación actual sin compararla con las anteriores. Y te presente que el amor no es solamente estar con alguien, ni besar, ni tener sexo. El amor es amar, cuidar y respetar a esa persona que tanto amas. Si estás enamorado y tienes una buena relación, cuéntame cómo haces para lograrlo. Y tú y yo nos vemos en una próxima ocasión. Ya, iba, iba.